¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben que hay fiesta en los cielos? ¿Por qué ha visto el bendito Jesús? ¡Y en su nombre! ¡Y en su nombre! ¡Vamos a ir a la palabra del Señor! ¡Alejamos fuerte, Fanny! ¡Alejamos! ¡Alejamos a ir a la palabra del Jesús de Nazaret! ¡Dilo fuerte, Dilo fuerte! ¡Y vamos a adorar del Jesús de Nazaret! ¡Fuerte, fuerte! ¡Porque vive por el que reina en mi corazón! ¡Porque vive! ¡Porque vive por el que reina en mi corazón! ¡Y todos digan arriba, para los chibujones! ¡Y todos digan arriba! ¡Sentando de aquí, de aquí para allá! ¡Y dando una vuelta, me gozaré! ¡Me tanto de aquí, de aquí para allá! ¡Y dando una vuelta, me gozaré! ¡Me tanto de aquí, de aquí para allá! ¡Y dando una vuelta, me gozaré! ¡Vamos a ir a la palabra del Señor! ¡Ahí todos digan arriba, me tanto de aquí! ¡Vamos a ir a la palabra del Señor! Y dando otra vuelta me gozai Y dando otra vuelta me gozai ¿Y dónde está la mujer? ¿Y dónde están los varones? ¿Y dónde está la mujer? ¿Y dónde están los varones? La mujer es una muy buena risa La mujer es una muy buena risa Tú y yo tenemos que hablar Y quizá lo que te diga no te va a gustar Pero no es necesario que te sorprende Que Jesucristo, que Jesucristo Que Jesucristo, que Jesucristo Que Jesucristo Si Cristo viene arriba saltando Y todos vos en cuanto sí Todos vos danzando sí Todos vos en cuanto sí Todos vos danzando sí Y una puentecita Y otra puentecita Y una fuentecita, y yo sea fuentecita Y una fuentecita, y yo sea fuentecita Y de su nombre, gloria a Dios Vamos hermanos del Señor y fuerte, fuerte Vamos hermanos Vamos hermanos Que suena el pueblo para Cristo Que suena el pueblo para Cristo Y si tú eres de Cristo, dale el pueblo fuerte Fuente ahí Yo he venido a la mano de Dios Con todo mi corazón Con todas mis fuerzas La vida de la palabra de Dios dice Vamos a la mano de Dios Con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Y con todo tu mente ¡Agrave! ¡Agrave! ¡Vamos a la mano de la mano! ¡Vamos a la mano de Dios! ¡Agrave! 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 y por el Cristo que irá y es su nombre y en Dios 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 Agosto se vino todos 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 left Rijal 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 ¡Bíngalo, sétalo, bríngalo, sétalo para Cristo! ¡Sétalo, bríngalo para Cristo! ¡Bíngalo para Cristo! ¡Una bonita para Cristo! ¡Un fin de vida para Cristo! ¡A serio! ¡Es una fiesta! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Por acá por todos los super! ¡Baja, baja, baja! ¡Bueno, ahora! ¡Más de gol! ¡Mídame el loma! ¡Ahora, espíritu santo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Azú! ¡Rudico! ¡Ahora! ¡Rudico! ¡Ahora! ¡Recibe! ¡Azú! 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 ¡Gracias! 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 La Iglesia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! ¡No quiero irme!